¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. Hola. Un abrazo a todos a todas ustedes de la familia de Comemos para Vivir. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos el día de hoy porque vamos a hacer una ensalada súper, 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 súper nutritiva, pero también tiene la característica que es muy tropical, ¿sale? Hoy vamos a estar hablando de todos los beneficios. Nuestra ensalada trae espinaca y trae fresa. Es uno de los ingredientes principales, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar un poquito de los beneficios de las espinacas, ¿sí? Tiene vitamina A y también tiene vitamina E. También contiene yodo, ácido, ácido o salinico, ¿sale? Aumenta la fuerza muscular. Por eso es que me voy a ir con las espinacas. Así que vamos, si queremos tener un músculo bien durito, es una de las alternativas naturales que nos da todo lo que es el área de los vegetales, ¿sás? Aumenta también, este, y mejora la visión, ¿sí? Mantiene la presión arterial balanceada. Entonces, pues, es una razón para comerla. Pero también tenemos los beneficios de la fresa. La fresa contiene un alto contenido en vitamina E. Tiene más vitamina A que otras, este, frutas. Y también sé que la naranja, inclusive, y que el limón, aunque esa no se la sabía, ¿sí? Está compuesta de más de 85% de agua. O sea que también la puedes comer sin mesura, ¿sí? Y tiene fibra salubre, lo que ayuda a bajar de peso, ¿sale? Previene el envejecimiento prematuro de la piel. Por eso también es de los antioxidantes que más amamos. Porque nos va a hacer sentir y, sobre todo, vernos de una manera rejuvenecerola, ¿sás? Entonces, miren, para esta ensalada está súper fácil. Son tres, este, rodajitas de piña. Tú las vas a partir chiquititita. Una manzana verde o amarilla, ¿sale? También la pelas, la descorazonas y la vas a partir. Son diez fresas, bastante ricas. Y así, miren, en pedacitos. A ver, así, ¿está delicioso? Entonces, 50 gramos de cacahuate y el jugo de media naranja. Sí, nuestro aderezo va a ser la naranja. Tengo varios días comiendo crudivegano y la verdad es que es una bendición. Yo, bueno, tengo mucho tiempo comiendo vegano. Pero, ¿sabes qué? Tenía días que dije, bueno, voy a tomar estos días para una desintoxicación, para una renovación. Estoy tratando ahorita de tomar cosas para rejuvenecer. Sí, lo que es la piel, hidratar más. Entonces, una de mis alternativas, este, más cercanas fue la comida crudiveiana, ¿no? Entonces, ahorita tengo apenas poquitos días, la verdad no tengo tanto. Pero, he notado muchísimos cambios, la verdad en mi cuerpo, pedacitos. Y lo que vamos a hacer es empezar a integrar todos los 50 gramos de cacahuate, ¿sí? Las rodajitas de piña, la manzalita verde y las fresitas, ¿sí? Ya al final, ya para que tú te comas, este, lo que es tu ensalada, yo te recomiendo que entonces, si ya le pongas tu naranjita, la pones a enfriar. O sea, créeme, créeme, de verdad no te vas a arrepentir por hacer esto, ¿sí? ¿Sabes? Este, también, este, yo les quiero dar, este, a que ustedes, o más bien invitarlos a que ustedes prueben o empiecen a probar también lo que es, este, los jugos. Vamos a empezar a integrar también en esta nueva faceta, o en esta nueva etapa de vivir para comer o comer para vivir, este, lo que son jugos donde te vas a desinfectar y bebidas también, ¿sabes? Y pues mira, esta es nuestra ensalada de hoy, pero no me voy sin antes dejarte un pedacito de la palabra de Dios, una semillita que no estoy segura para el día de hoy va a ser un relojio a la mujer virtuosa, ¿sí? Pero en lo personal, a mí me encanta ese proverbio todo completo, el 31 y el último que lo leas, pero vienen las características de una mujer, y yo la llamaría la mujer maravilla, ¿sí? Pero es una mujer que se complace al servir a los demás, y un día, o sea, las mismas personas reconocen cuando tú eres una persona de edad. En esta vida hay un dicho que dicen que si tú no viniste a servir, de nada serviste en este mundo, ¿no? Pero la verdad yo te invito a que sirvas, no hay mejor deleite que ayudes a las personas a las pruebas de tu heredad. El 31-15, ¿sí? Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Sí, aquí vemos una mujer que es, aún es súper trabajadora, si es cierto, se levanta, ¿cuántas de las mujeres no? Inclusive van a trabajar desde las 3 de la mañana a 4 y ya están levantadas, para poder dejar la comida a sus hijos y poder salir, ¿no? Y aún tiene beneficios para ver la visión mazaña y poder comprar un pedacito de tierra o un negocio. Sí, las mujeres son muy multifacéticas, la verdad, a mí me sorprende y es una virtud que Dios nos ha dado, ¿sí? Hay que tratar de explotarla al máximo y sobre todo pedirle más fuerzas, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder ver que vamos a rendir más, ¿sale? Entonces, pues hoy les mando un abrazo, un abrazo muy fuerte. Les invito a que sigan viéndonos, la verdad les agradezco. Tenemos muchísimos, muchísimos videos, yo espero que los estén viendo todos. Acuérdense que este canal se enfoca en tratar de bajar de peso, tratar de siempre estarles intoxicándose, este, este, y la verdad te va a encantar. Sí, yo te invito a que veas varias de nuestras recetas y, pues, te mando un abrazo y un beso. Y te recuerdo, para qué vives, si tú vives para comer o comes conmigo. Y para terminar, te vamos a invitar a que veas fotografías y un poquito de México, ¿sabes? Hoy estamos haciéndole propaganda a el estado de Quintana Roo. La verdad es que es uno de los estados más privilegiados de México, tiene unas playas hermosas, porque son playas del Caribe. Las características de ese mar son el multicolor entre azules y verdes que tiene. Sí, yo te invito a... Hoy vamos a integrar también fotografías para que tú puedas ver. Y de verdad que tenemos muchísimas cosas muy, muy bonitas en México. Yo me atrevería a decir que son de las mejores y no es que la mejor, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver las fotos y estoy segura que ahí vas a poder ver. ¿Sabes? Contiene yodo antioxidante ácido oxalico, perdón. Ok.